Yo ya no sé cuándo esperar, siempre esperé y nunca tuve nada de lo que quise, nunca tuve nada de lo que quise, nunca tuve nada de amor, siendo un vestido de cristal, yo nunca voy a entrar, yo no podría entrar. No tengo nada para dar, ni te puedo hacer reír, como quisiera yo, como quisiera yo. Quiero que pienses solo en mí, pero yo sé que no he sentido, no funciona todo, no funciona todo y no差, y lo desafío. Opa ! Opa ! Opa ! Opa ! Opa ! Chrome земle, Opa ! wma Opa ! Opa ! Opa ! Opa ! Opa ! Opa ! ¡Suscríbete al canal!